Bienvenidos a nuestra hermosa Alameda. Le pusieron así originalmente porque iban a plantar álamos, pero como le tardaban muchísimo en crecer, pues decidieron plantar otro tipo de árboles. De todos modos se les quedó ese nombre de Alameda hasta ahorita. Fue creada en 1592 por el virrey Luis de Velasco y aunque al principio fue un lugar de élite, posteriormente se abrió para todo el público. Y vean. Ha sido un lugar para que los artistas creen, para que se inspiren y bueno, para que admiremos cuentas como estas. De hecho, nuestro pintor muy representativo de México, Diego Rivera, se inspiró en la Alameda para crear uno de sus murales más conocidos. Se los voy a dejar para que lo admiren. Y Diego se retrató en este mural junto a nuestra emblemática Catrina y por supuesto Frida, su gran amor y queridísima pintora y muchos otros elementos de la cultura mexicana de esos tiempos. Además, este mural es un viaje por la historia porque vienen ilustradas muchas partes desde la colonia, personajes que ustedes van a poder contemplar ahí. Disfruten, ya vamos a llegar al Palacio de Bellas Artes. ¿Me acompañan? Y ahí está el Palacio de Bellas Artes. Hermosísimo Palacio de Bellas Artes. Y de nada más. Mezcle de arquitectura, de arte, lugar de diversos espectáculos artísticos. Y bueno, les cuento que también fue una obra de Porfirio Díaz, está encargada por Porfirio Díaz, pero fue hasta la Revolución Mexicana, por cierto, un 29 de septiembre, que se inauguró. Un 29 de septiembre, creo que de 1934. Y... aquí lo tienen. Se nos está hundiendo un poquito, pues porque tenemos el suelo en deble. Pero sigue siendo una obra arquitectónica maravillosa. En 1987 fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Ahí están nuestras banderas sondeando. ¿Saben que yo me emociono cuando veo la arquitectura mexicana, cuando siento este amor por nuestra bandera, por lo que significa ser mexicano? que no es cuestión política, que es lo que es un mexicano, un mexicano luchador, un mexicano cálido. Ayudamos, nos gusta ayudar. Y trabajamos mucho. Somos gente buena. Quédanos. Quédanos. Ven conmigo. Está paseada. En ocasiones aquí es como si no hubiera pasado el tiempo, ya que podemos apreciar la música de los organilleros y otros elementos que son atemporales realmente. Miren. Es artesanía mexicana. Ustedes saben cuánto amo la artesanía mexicana. Vean nada más que aretes. Qué belleza de aretes. Miren. Y pues me voy a llevar unas muñequitas quitapesares. Para que se lleven todas las penas. Vamos a ponerlas abajo de la almohada para que se lleven todos los pesares, los malos sueños. Precioso todo. Papá. Gracias. Tay rados. Segundo. Tranquero. Bueno. Me muco. Salud.